Es para mí un gusto inmenso que todos ustedes estén aquí, como familia, como amistades, como cercanos a nosotros, para celebrar este día tan especial, que es los 103 años de la abuelita Carmen. Sí, mi abuelita es nacida el 31 de mayo de 1916, es en la parroquia de Jadán, tiene dos hijas, mi mamá es la única que vive, la otra hija falleció hace algunos años, tiene, somos siete nietos que tiene la abuelita y nueve bisnietos. En su juventud se dedicaba a lo que es la ganadería, cuidaba ganado en una hacienda, hasta cerca de los 50 años. Bueno, en cuanto a la actividad física no se mueve mucho, pero igual camina, camina, se desenvuelve casi ella sola, en lo que es los recuerdos y todas las cosas, se recuerda muy bien de todo lo que ha sucedido en su vida, conoce a todos sus nietos, habla con ellos, con los bisnietos, o sea, tiene una vida, digamos, casi normal. Antiguamente se alimentaban ellos, la alimentación creo que era fundamental en la vida de ella y creo que por eso se debe a los 103 años que cumple ahora. 113, esto, estoy dándome cuenta de todo, esto es lo bueno. Se mantiene así dura, ella sabía la agricultura, ella sabía de todo, de todo hacer ella, nada le vencía. Ahora ya que está en esta edad, digamos, no está pudiendo ir a caminar, no puede caminar, solo jala la piernita, así jala la piernita, anda solo al baño. Y así para llevar, tenemos que llevarle una silla de ruedas. Lo que ella dice, que ella reza el rosario por todos, pidiendo por todos, por todos, dice, ella reza para la salud, dice, que no nos vengan unas malas enfermedades, es lo que ella conversa de noche, ella conversa, y ahora, digamos, este año ya se pone a conversar así de noche de las personas ya que han muerto, que ella le ha criado con esas personas, dice, que vienen de noche, dice, vienen a llevarme, dice, yo bajo, me voy, dice, solo hasta bajito, y de ahí vuelta regreso corriendo, dice, yo no me quiero ir todavía con ellos, dice, porque yo tengo miedo a la muestra, dice, no quiero ir, me dice, yo no quiero ir, dice, pero porque a mí, dice, todavía me da miedo, dice, ahí me llevan a mí, dice, quieren llevarme, dice, me hacen bailar, y de ahí sí, yo ya ven saliendo corriendo. Sí, es bien alegre, sí, oyendo los cuetes, está, qué lindo, dice, los cuetecitos, cómo suena, dice, de repente oí la banda, entonces así le sacamos para que vea las procciones, entonces ella se pone contenta. Creo que solo una vez se cumple 103 años de la vida, la abuelita Carmen lo ha logrado, una persona humilde, trabajadora, y sobre todo que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Lo mejor de todo. Sí, lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Por eso y por la salud de la abuelita y que siga cumpliendo muchos años más, brindemos esta copa. Salud por la abuelita. Salud. www.achiras.net.es, el portal de Girón.